Este lunes fueron retornados a su país 1.800 integrantes de la caravana de Honduras con dirección hacia los Estados Unidos. La caravana salió la semana pasada desde San Pedro Sula, una ciudad al norte de Honduras. La caravana partió en distintas fases los pasados miércoles, jueves y viernes. Se calcula, según datos oficiales, que cerca de 9.000 personas emprendieron el camino. Las fuerzas de seguridad de Guatemala disolvieron a la fuerza la caravana de más de 6.000 hondureños que buscaban llegar a Estados Unidos y que se encontraban varados en el departamento de Chiquimula, 177 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala. 1.726 migrantes son hondureños y han sido devueltos a su país por migración guatemalteca. Hay 96 salvadoreños y 5 nicaragüenses. Los otros integrantes de la caravana siguen en marcha y otros han preferido comenzar un viaje de vuelta a su país.